Eso es bueno, comida de la buena, buena de verdad. Oh, tengo un hombre, ¿no? ¿Qué vamos a hacer ahora? Entrar a pie es una cosa, pero subiendo a dos mil, es contra. ¡No quiero paz! Nos llevaremos al Valkyrie, yo me encargo. Descidí arriba, podremos ver que hay más delante. ¡Mierda! ¡El informe no mencionaba operaciones especiales en China! Deberíamos ir allí. ¡Vamos, Ayriss! Rick, vamos a volver a un plan. Si los infiltrados no vieron esto, se les habrán pasado más ofensas. Hay que avisar al Valkyrie. Fortress. Kingston 4. Mensaje. Cambio. Aquí Fortress. Informe de situación. Gran formación militar china cerca del objetivo. Parecen operaciones especiales. Número desconocido de momento. Cambio. Recibido. Hacen lo que haga falta y salen de ahí rápidamente. Recibido. 4 fuera. ¡Vamos! 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 Recibido. Llama al ascensor. Vamos, Rekker. A ver qué tenemos. ¡Preparaos! ¿Qué mierda es esta? ¿Pistolas de agua? Llévanos al hotel. No lo veo. Los VIP están en la planta superior. Debe de ser el Sky Bar. Tiene pinta. Joder. Siempre hay un Sky Bar en el tejado. Tienes que llamar a la mujer, Zedan. Sí, lo sé. ¿Pens qué? ¡Cierra la puerta, joder! ¡Ve, muera! ¡Allá! ¡No es aquí! ¡No es aquí! ¡No es aquí! ¡Mierda! Creo que acabamos de invadir China, joder. No podremos salir por ahí. ¿Alguna alternativa? No. Concentrarnos y sobrevivir. ¡Vamos, por lo que nos... ¡Vamos, por lo que no! ¡Vamos, por lo que no! Gracias por ver el video. 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 ¿Te has oído eso? Gracias por ver el video. 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 ¿Esos serán todos? ¡Va hacia el video. ¡Suscríbete? ¡Suscríbete! 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 ¡Por el balcón! ¡Kachis! ¡Una puerta de seguridad! Es cosa tuya, Pat. Solo será un momento. ¡Cierta! Algo va mal. ¡Va hacia el cerrado! ¡Rey! ¡Vigila las ventanas y prepárate! ¿Ha escogido alguna Claymore, Rekker? ¡En posición! ¡Ya viene! ¡Por el balcón! ¡Rápido, Pat! ¡No estoy con la prisa que puedo! ¡Dejad que se acerquen! ¡Acabaremos con ello! ¡Bien! ¡No estoy con la paga! ¡Por favor! ¡Que no! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!